25.000 personas, según esta auditoría, hecha por las cuatro mayores auditoras de España, con sueldos medios de 50.000 euros. Eso supone, queridos amigos, telespectadores, 1.250 millones de euros al año. Y esto lleva sucediendo ya cuarenta y tantos años. Para que tengan una idea, un funcionario de la Administración Pública Andaluza que está ahí por oposiciones, no a dedo como estos tíos y tías, que ha tenido que dejarse las cejas preparando una oposición, etc., pues no gana 50.000 euros, gana veintipocos mil euros. Es decir, una diferencia verdaderamente escandalosa. Y esto, bueno, es lo más escandaloso, señoras y señores, esta estructura paralela del PSOE que se ha producido en España y que además sería inimaginable en cualquier Estado de Derecho. Es que no hay ningún país europeo, ni no europeo, pero un Estado de Derecho donde esto fuera posible. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Fíjense que Moreno Bonilla, que lo sabía, porque en Andalucía lo sabía todo el mundo, pues vendió como banderín de enganche para que le votaran y le votaron este tema y que lo iba a desmontar. No ha desmontado nada, nada en absoluto. Y parte de los 25.000 indocumentados e indocumentadas no eran del PSOE, porque al menos 800 o 1.000 los metió Ciudadanos que ahora sigue de vicepresidente en la Junta. Y cuando le preguntaron que cómo no se había desmontado esto, el tío con toda su santa cara dura y su santa desvergüenza dijo que es que esto es una cosa muy difícil, muy difícil, y que llevaría tres o cuatro legislaturas en desmontarla. Bueno, tú no vas a ser, desde luego. Entonces, quiero decir que el tema de esta corrupción que permite el Estado de las Autonomías es alucinante. Pero, fíjate, más a nivel global, en el último año y medio, el Partido Socialista Obrero Español y sus socios comunistas bolivarianos, los terroristas y golpistas y la organización criminal golpista, han enchufado a más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas en año y medio, con sueldos que luego superan amplísimamente a los de los funcionarios que se han dejado las cejas para sacar las oposiciones. 200.000. En ese periodo nos han endeudado en 133.000 millones de euros. Y tú decías, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control, porque el Banco Central Europeo nos ha dado este dinero sin ningún tipo de control, a interés cero, y es tremendo. Y ya, termino. Miren ustedes por una cosa puntual, por focalizar el tema. Fíjense ustedes, Irene Montero. Ha metido legiones de indocumentadas, de analfabetas, que la han rodeado ahí en su ministerio. Con sueldos también, que muchos se aproximan a los 50.000 euros. Desde luego superan amplísimamente a los de los funcionarios públicos de verdad. Bien, pues hace un mes y medio, dos meses, se quedó sin dinero para pagar a sus legiones de enchufadas, a estas indocumentadas, y ha tenido que pedir un montón de millones al sátrapa, que se los ha dado naturalmente, inmediatamente, para que pague a esta chusma. Entonces, te quiero decir que, al final del día, el tema de los 800 o 900 millones de los seres, que, bueno, que es judicializable, y la gente le pillan como lo han pillado y van a la cárcel, pero es que lo que hay debajo es infinitamente más grande, y no van a la cárcel por ello. Es decir, porque los que se están gastando los 1.250 millones todos los años en la estructura paralela de Andalucía, pues no van a la cárcel. Y lo que usted dice, y encima...